Pero sin embargo hoy hay rupturas de paradigmas, cambios importantes y sobre todo se siente una gran motivación de parte de los Estados Unidos, un país tan apático, hacia el voto en esta oportunidad. Recordemos que hoy estamos ante una jornada histórica en la que tanto Barack Obama como John McCain representan un cambio radical que la comunidad norteamericana está buscando. Y es por políticas que realmente, por la política guerrerista que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos años, la comunidad norteamericana se ha visto la necesidad de buscar un nuevo cambio. Barack Obama representa hoy quizás dentro de ese contexto el cambio más radical, es el primer afroamericano aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, carrera que se vio desde el principio en las elecciones primarias de los demócratas cuando venció a una emblemática Hillary Clinton. Y hoy se enfrenta a un John McCain que representa quizás el sentido más patriótico de los norteamericanos. Y es un héroe de guerra, un combatiente de Vietnam que fue torturado en el sentido patriótico, eso se identifica mucho en los Estados Unidos, pero hoy Barack Obama ha ganado más el sentido de los norteamericanos, ha buscado más la juventud, representa ese nivel distinto de la etnia afroamericana. Los norteamericanos también están apoyando a Obama, ¿no? Correcto. Y ha incidido mucho en la juventud, fíjate que Obama ha llegado a niveles de popularidad en los que no ha bajado en los sondeos. Y hablamos solamente de que John McCain se ha ubicado por encima de Obama en una sola semana cuando eligió a su vicepresidente, que fue la gobernadora de Alaska, Sarah Palin. Y solamente fue por el impacto que ocasionó la gobernadora. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo... Que fue paliada. A paliada, realmente, porque a medida que pasó el tiempo la gobernadora Palin se desinfló. Y en los ataques que se realizan a Barack Obama, sobre su inexperiencia, lo que realiza John McCain, él escoge a un vicepresidente como Joe Biden, que representa toda la experiencia, sobre todo en política exterior. Eso, conterrestó, y junto con la popularidad de Obama y el carisma que tiene él, representa hoy, sin duda, la opción más fuerte. Según los sondeos, hoy lo ubican más de siete puntos por encima de John McCain. Y quizás hoy podamos estar viendo a nivel histórico el primer presidente afroamericano. Kennedy fue el primer presidente católico. Hoy podríamos estar viendo el primer presidente afroamericano. Y en eso lo han apoyado mucho su partido. Ha jugado un nivel, o ha jugado un papel muy importante. Desde el apoyo de los Clinton, hasta los diferentes líderes que tiene el partido demócrata, Al Gore, John Kerry. Han apoyado mucho a Barack Obama. Y en contrario, McCain, lo ha ensombrecido mucho la presidencia, el presidente Bush. Fíjense que en otras campañas hemos visto mucho más el papel activo del presidente de los Estados Unidos en apoyo a su candidato. Hoy vemos a un presidente Bush que quizás se hizo un lado de la campaña porque el nivel... El que le dijeron, no hable, no respire, no salga. Además, yo siento que otro de los aspectos fundamentales de esta campaña ha sido que en la plena recta final de la campaña se sucede el crack financiero en los Estados Unidos. Ese es otro de los incidentes que ha favorecido mucho a Barack Obama. Y es que John McCain se le acusa de apoyar en todas las políticas al presidente Bush. Y la crisis financiera que se desató recientemente se debe mucho a las políticas del presidente Bush. Se responsabiliza Bush. Se responsabiliza. De hecho, la administración Bush ha tratado de salvar un poco la crisis financiera, tratando de no perjudicar la campaña de McCain. Sin embargo, la crisis financiera se siente en toda la comunidad norteamericana, incluso en el exterior. Vaya de eso. Fíjate que él quiso traer a Obama cuando lo sentó a los dos en aquella mesa con todos los congresistas para acercarlo a esa visión de que todos eran responsables de la crisis financiera y de que todos tenían que salir de la crisis financiera para limpiar un poquito a McCain de esa situación y no lo pudo hacer. Sí, pero oye, mi color... Fue una estrategia... Oye, mi color negro no es tonto. Es correcto. Es por eso que, fíjense, las políticas del Partido Republicano han tratado de llevar una campaña muy independiente a lo que es John McCain fuera del escenario de Bush, ya que realmente ha sido uno de los gobiernos quizás un poco más erráticos en toda la administración, desde las políticas con Irán hacia América Latina, la guerra en Irak y ahora la crisis financiera. Vamos a ver qué nos quiere preguntar. Luis Blandón es nuestro invitado. Luis Blandón, que es nuestro compañero que se encarga. Todos los días internacionales, pues por supuesto que participará hoy mucho más activo en este programa. Cuéntanos, Luis, ¿qué quieres saber? Sin duda, Joan, que el trasfondo de lo que ha sido la campaña de Obama tiene un trasfondo aparte de político también racial, pero inclusive, ¿cuál sería lo que sería la opinión de Daniel Merchan con respecto al apoyo que le ha dado Colin Powell, el exsecretario de Estado norteamericano, a esta candidatura de Barack Obama? ¿Qué nos podría decir al respecto? Fíjate, Colin Powell fue una de las figuras más preponderantes del gobierno de Bush. Hoy apoya a Barack Obama, sin embargo, el apoyo de Colin Powell resulta un poco ambiguo en el caso de Obama, porque recordemos que se vio muy vinculado a lo que fue el apoyo a la guerra de Irak. De hecho, él fue quien presentó el plan ante las Naciones Unidas para la invasión en Irak, porque estaban las armas de destrucción masiva en Irak, y quizás no sea el apoyo más idóneo en estos momentos para Obama, aunque sea también afroamericano. Pero lo importante y lo resaltante de Barack Obama es que ha logrado captar toda esa popularidad y toda esa masa, a pesar de esas sombras, que incluso dentro de su propio partido algunas veces se negaron a apoyarlo. Fíjense que hablamos de un candidato que hace dos o tres años era anónimo, nadie sabía quién era. ¿No hace esto pensar que Obama es un fenómeno publicitario? Es un fenómeno mediático, lo es. De hecho, parte de la campaña de McCain lo acusa, o acusa a la media norteamericana de tener un romance con Barack Obama, porque cuando él realiza la gira por Europa, se le recibe como un jefe de Estado, se le recibe como alguien, como una figura muy importante, incluso por encima del presidente Bush. Por eso McCain se ha visto un poco en la sombra de lo que ha sido Barack Obama. Cuando llega McCain, entonces lo reciben como un soldadito. Y sin embargo todavía mantiene los niveles en algunos estados donde republicanos se han dado, ya se han volteado, como quien dice, la tortilla hacia ese lado. Correcto. Fíjate que hay estados que son bastiones del Partido Republicano y otros que son bastiones del Partido Demócrata, pero en escenarios donde George Bush triunfó en las elecciones de 2004, el Partido Demócrata ha ido avanzando. Fíjense que ayer estaban en Florida, ambos mantenían discursos para lograr la presidencia, pero en Florida, que fue clave para la victoria de Bush la primera vez contra el Gore, hoy el Partido Demócrata es vital. Hoy representa uno de los bastiones que está dando parte o está ayudando a la posible victoria de Barack Obama. Esa diferencia de casi 10 puntos, 51% versus 43%, 51% de Obama versus 43%, por cierto de McCain, ¿se pudiese acercar, se pudiese revertir o tú crees que es seguro ese triunfo de Barack Obama o se pudiese separarse? No hay niveles seguros en la diferencia que hoy tiene Barack Obama y John McCain. Algunos hablan del efecto Bradley, que fue el efecto racial que vivió uno de los alcaldes de Los Ángeles o del estado de California, el gobernador de California en el 82, si no me equivoco, y es que las encuestas expresaban la intención de voto a favor del gobernador Bradley, pero a la hora de realizar la votación, la votación se disminuyó y el gobernador Bradley terminó perdiendo las elecciones por ese factor racial, por ese factor en que la población no quería admitir que no quería votar por un gobernador negro, por un representante negro. Sin embargo, en el caso de Barack Obama es diferente y creo que no se va a reducir. Hoy Barack Obama tiene posiciones muy importantes, ha ganado adectos en casi todos los ámbitos a nivel religioso, en la juventud, ha llamado mucho a la juventud, ha incluido mucha gente al Partido Demócrata, y el apoyo que le ha dado tanto la comunidad norteamericana, el voto latino sobre todo, es vital para Barack Obama, y el apoyo de todo su partido va a hacer que hoy posiblemente podamos ver una diferencia entre las dos candidaturas. Hay que hacer una aclaratoria, creo yo. ¿Qué hora es? Todavía nos da tiempo, son las 7 y 46, tenemos que irnos a comerciales para después regresar y conversar. ¿Por qué?